Siento que, bueno, para empezar, yo creo que nos hemos ganado jugar contra la mejor versión de todos los equipos, porque nos han cambiado de sistema, con Victoria pasó, con la UPN también y hoy, por supuesto, y se los dije a los muchachos, estamos enfrentando a la mejor versión de todos los equipos, que la media, un equipo como Real Sociedad, por ejemplo, pues que está un poco complicado en su tabla de posiciones y hoy intentaron cerrar todos los espacios, hicieron su fútbol y eso lo tenemos claro y lo vamos a tener claro de aquí en adelante. Lo bueno, bueno, la victoria, la tranquilidad, el equipo, se los dije a los muchachos, que iba a pintar un partido muy parecido al que sucedió y que íbamos a tener la paciencia donde necesitábamos, tener la paciencia para poco a poco resquebrajar un poco el sistema defensivo. A la hora de marcar, pues también hay un desgaste y esperamos también con paciencia que ya los recorridos no fueran tan eficientes de nuestro rival y por ahí encontramos los goles. Dos desatenciones que nos complicaron el partido y supimos remontar de nuevo, ¿no? Así que, bien, y lo que pasó al final, los árbitros estaban discutiendo que si era balón en tierra, una suerte neutral, para cuál de los dos equipos. Los tres estaban discutiendo, estábamos con el asistente y estábamos con el cuarto árbitro y decían que el balón a tierra era para nosotros, era amarilla. Y cuando nos dimos vuelta, expulsan a Sebastián en una jugada que nadie entendió y todavía pita un foul que tampoco existió. Entonces, por supuesto, si estamos en el último minuto y todavía sucede una jugada así, por supuesto que los ánimos se caldearon un poco y vimos la injusticia de todo lo que había pasado en ese aspecto, en esa jugada y por supuesto que nos íbamos a enojar porque era prácticamente todo lo contrario a lo que sucedió, no sólo la expulsión, ni siquiera fue foul. Entonces, eso fue lo que sucedió con toda la banca que nos salimos ahí. Sí, nosotros tuvimos dos o tres más cerca que un penal. Entonces, tampoco que el penal fue definitorio. Sí, obviamente, es una situación. Y de una vez el comercial, porque como pitan ese penal no nos han pitado tres o cuatro en los últimos tres partidos. Yo tenía mis dudas de que fuera penal, pero si pitaron ese tienen que pitar los otros, porque en realidad no veo una secuencia. Y eso es lo que daña muchas veces el arbitraje, que no son consecuentes, no son consistentes con sus medidas. Si eso es penal, yo no, quién soy yo para decir que no es. Si lo pitó, fue penal, perfecto. Pero ahí hemos tenido dos de Osorto, hemos tenido una de Moya, hemos tenido una de Mol en diferentes partidos y no nos han sancionado. Un penal muy igual a este, ¿no? Si es que fue penal, no lo he visto. Pero es muy injusto, tal vez hubiese sido muy injusto no salir con el gane. Creo que en el segundo tiempo hablamos de que no sólo la posesión de la pelota, sino que la agresividad con que nosotros recuperamos la pelota después de perder el balón era vital y que no sólo en movimientos predeterminados y tener ciertas referencias a la hora de jugar y resquebrajar un poco la línea defensiva de ellos, que era con bastante gente, sino que también a la hora de que perdíamos el balón, ser más agresivos, porque hay una media. Yo siempre digo que el equipo más frágil, el equipo más accesible, digamos, por decirlo de una manera, es el que tiene la pelota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los futbolistas salen a buscar posiciones ofensivas y ahí es donde nosotros necesitábamos prueba de eso, que los goles vienen prácticamente con una línea de tres que estaba huérfana de laterales y de volantes, pues nosotros eso es lo que hicimos, ¿no? Atacar un equipo más vulnerable cuando tiene la pelota y eso fue lo que intentamos, no sólo preocuparnos por construir juego, sino también por recuperar rápido la pelota y no dejar que ellos se armaran, el pase largo que también nos estaba costando y ahora, ahí creo que ahí estuvo la clave. Profe, aquí el de Leyva para Hondupor. Este Real España se ha caracterizado por saber cuidar los partidos y controlarlos aún sin tener la pelota. ¿Por qué cree que hoy le costó en la segunda mitad que se volvió un rato de ir y vuelta a ambos clubes a empezar que el Real España iba ganando? Y lo otro es, ¿cómo califica los minutos de Christian Karek hoy, que entró a un partido difícil y termina marcando el gol de triunfo, no? Sí, la jugada de, bueno, es otra situación del árbitro, pero la jugada del saque de banda que salió el empate, era un saque de banda que era a favor nuestro. Y nos tomaron mal parados, es cierto. Nosotros intentamos darle un poquito más de matices ofensivos al equipo. Para mí fueron dos jugadas muy circunstanciales, válidas desde todo punto de vista. Creo que fuimos un poco tibios cuando estuvimos en el área con la pelota ahí. Y eso no puede pasar. Un tiro de esquina que creo que Paricio con Mejía lo tenían controlado y la botan al córner. Y la otra fue un saque de banda. O sea, son situaciones que con mucho más razón tenemos que llamar la atención, porque no podemos estar con esas desatenciones en situaciones de balón parado. Y lo otro, bueno, lo de Calix, creo que tiene ya varios días de estar en un buen nivel en los entrenamientos. Hemos conversado con él. De repente es un poco frustrante que él no juegue o que no tenga la regularidad que todos quisiéramos. Aparte de eso, pues el medio campo normal está Joe, está Costa, puede estar Mejía, puede estar Tatum. Entonces, la competencia es un poco dura. Hoy que no estuvo Joe, ya Osorto tuvo minutos, pero también yo me le acerqué durante la semana y le dije que estaba trabajando muy, muy bien y que se preparara, que podía tener algunos minutos. Y como le digo yo y les digo a todos, no se preocupen por el cuándo, preocúpense por el cómo. Y él esta semana, la verdad, trabajó impecable y en buena hora por él, en buena hora por el equipo, pero sobre todo por él, porque es un buen chico, es una gran persona y un muy buen jugador. Y bueno, gracias a Dios, tuvo dos o tres intervenciones muy buenas en la parte ofensiva y trabajó bastante bien.